hey hola que tal como están ustedes aquí tu amigo y vecino perkins haciendo la review el capítulo 3 de dan 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 joder huevón tienes que hablarlo bien dan 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 ya está dan dan así tengo que decirlo con un capítulo muy importante un capítulo muy importante porque se ha establecido la lógica en esta cosa rara que sean que se han fumado no en el tema este de los poderes psíquicos la conexión con la turbo vieja y bueno manejando o aprendiendo a controlar pues el nuevo poder de momo vale todavía está y el capítulo está habido totalmente lógico no sea con su parte graciosa pero luego pero luego han tenido que romperme la cabeza otra vez porque ha presentado un nuevo personaje personaje que la primera impresión ha sido ha sido ha sido mixta vale porque bueno al verla pues puedo o sea uno vea yo la veo y lo primero que digo es que un diseño bastante interesante y bastante cool no sea mírala hay un personaje que viene con su capa con su bate ahí fumando con ropa de colegiala y todo esa madre vale todo todo bien hasta ahí hasta ahí hasta ahí hasta bueno llegó justamente para salvar la situación porque en el capítulo anterior pues el el ken pues se había transformado en la turbo vieja por su por la maldición y bueno esta mujer pues llegó para para salvar todo bien vale todo bien la chica la mujer controla es una auténtica maestra y encima es bastante badass todo podía todo podría haber seguido ahí hasta que dijo la palabra nieta no vas a matar a mi nieta mi nieta trae otro novio estúpido y ahí fue cuando ya mi cerebro se fue a otro mundo vale o sea el capítulo me ha contado muchas cosas he estado pendiente que creo que se merecen comentar pero creo que voy a centrarme sobre todo en la abuela el nombre de momento no se me ha quedado lo han dicho creo pero no se me ha quedado es la abuela esta mujer es una abuela no me lo puedo puto creer y estaba esperando todo el puto capítulo a que me dijeran porque tiene porque tiene esa apariencia mi teoría lo más lógico es que al tener poderes psíquicos de alguna forma le afecta al cuerpo haciéndola haciéndola joven no imagino que sus poderes los descubrieron edad a la edad de su cuerpo físico en ese momento no sea este cuerpo es de un cuanto les podemos meter 18 a su cuerpo a qué edad le podemos poner vamos a decir 20 años a esa edad descubrió sus poderes y así se quedó o también es posible que su poder le permite transformar su cuerpo no modificarlo eso podría ser la la lógica dentro de la locura no porque la locura ha sido decirme que esa abuela o sea me gustan maduritas me gustan mil pero hay un límite donde no paso no con el tema de la de las viejitas no o sea no o sea si alguien por aquí le gustan le gustan ancianas vete a un puto psicólogo pero que me diga que es una abuela y que tenga esa apariencia yo dudo dudo de todo dudo de mi existencia está o sea no o sea dios es que como como te sientes o sea como se te como se te queda el puto cuerpo a mí se me queda a mí a mí me deja rarísimo a bueno esta referencia sino creo que todo el mundo ha podido anotar el o sino con referencia aquí no porque recordamos que no sino con la chica hay dos tuvo una relación con un tipo y ese tipo de lavando no pero que creo que también era un tipo alguien importante y luego descubrí y luego la trama de su noco es de buscar al tipo este porque hasta ya no me acuerdo ya no me acuerdo de la trama de dos sino co es rewatch se confirma rewatch de o sino co si porque tengo que la temporada 2 y no voy a ver la temporada 2 sin recordar nada de la primera temporada vale así que eso voy a eso voy a hacer esto de aquí vale o sea vamos a dejar ya esta imagen vale para todo para todo el capítulo porque porque bueno a la abuela aquí pasó ahí tú que esa abuela es que encima está buenísima está buenísima tiene y no tiene tiene un buen par de tetas tiene unos muslos maravillosos tiene un usa tiene es 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 dios mío que no se me note que no se me note el instinto pajero no simplemente no simplemente es que me gusta expresar mi mi sexualidad mi mi amor hacia las mujeres hermosas tanto reales como ficción para el no es que sea un pajero no no lo soy aunque bueno nada no lo soy la verdad es que no no lo soy ya que voy del tema sea la la mujer es maravillosa lo que no lo compro aparte de que o sea vale que la lógica del anime hay veces que no que no va de la mano no con la serie vale por ejemplo en bleach los personajes son todos sinigamis o son personajes muertos no o sea los muertos son por ejemplo las almas perdidas los hollow los arrancars vale son personajes que tienen físico de de ser más jóvenes pero en verdad tienen miles y miles de años y no me quejo no me quejo porque bueno o sea un espíritus pero esta mujer es real es es física tiene un cuerpo físico es es difícil de asimilar eso vale es muy difícil pero me ha gustado me ha gustado y no sé si no sé si tendrá algún tipo de respuesta o es el que es el mayor misterio de la serie no lo sé pero voy a estar pendiente a esa cosa pero ahora mismo en la cara de what a fact de es no me lo van a dejar a por ciento momo lleva gafas no lo sabía y le queda genial con la cola de cabello que se ha hecho ahí dios que linda esta mujer la alza también vamos a estar también está porque está muy bueno también está pero aquí el capítulo ha sido de la abuela no y bueno la abuela está rotísima ha podido ha podido controlar la maldición la maldición de la turbabuela entre comillas salvándole de momento la vida al muchacho luego nos ha contado de que hay una forma de como que destruir la maldición o no sé qué cosa vale haciendo un cierto tipo de ritual luego nos ha contado o sea ella nos ha nos ha metido la lógica en la serie o sea la tipa rompe la lógica pero no se ha metido lo que sería la construcción de del mundo para para que para que al menos yo me deje de preguntar cosas porque desde que comenzó la serie no puedo de preguntarme me paro de comprar con otras cosas pero está yendo por un buen camino así que gracias abuela por por meter por meter esto en el capítulo nuestra pasta súper divertida el chico creo que casi se caga y la turbabuela es mucho más de lo que parece simplemente es una viejita que se murió ahí y que se volvió una maldición no pero parece que la turbabuela tiene tiene historia no así en plan folk folcórica y que está conectado con alguien o sea la abuela la turbabuela de por sí es fuerte pero parece que como está en plan conectada con otra cosa superior y de que en cada zona hay como dioses o algo así es como que que ya me está metido dioses de por medio ya esta serie ya está como suelen decir hoy en día we are cook estamos cocinando no sea está ahí el olorcito la preparación para luego soltártelo todo o sea aquí me lo están dando todo y viene bien hecho o sea aquí hemos tenido un momento un momento oscuro que la verdad sí me ha causado un poco un poco ahí de de temblor en el cuerpo se ha prácticamente ha dicho que la turbabuela 20 en la noche para hacer no sé qué no sé cuándo así que el próximo capítulo creo que la abuela se va a salir de pantallas bueno no en el final del capítulo pues ya la abuela ya estaba fuera fuera de pantalla pero pero o sea creo que al final vaya a ayudarles no sean abuela sabiendo lo peligroso que es el sitio ese yo creo que va a ir no sea bababa ahí en plan de incógnito para 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 evitar tragedia no sé que el próximo capítulo habrá habrá que ver qué es lo que pasó con la abuela con la turbabuela con la maldición con la transformación y el misterio este de su edad porque joder hermano joder y los fanarts lo dije durante mi reacción dije en twitter ya estarán ya estarán sacando cosas y si amigos ya están sacando cosas puedo enseñar puedo puedo buscar una imagen puedo buscar veo que en mi página de imágenes de fanarts vale tengo una pequeña donde no se recopilan prácticamente todos los fanarts de internet bueno no todos pero ya una parte a ver a ver me encuentro por aquí no sí sí ya hay de momento ahora mismo hay imágenes como unas 140 no es mucho pero o sea bastante para para lo que ha sido a ver a ver una imagen que pueda mostrar sin que me bloquee en el vídeo hostias lo que me o si no puedo mostrar nada todo todo es pornográfico no puedo mostrar o he dicho que el pelo me agrada no su pelo este moño gigante en plan en plan barrio sésamo el tipo este como se llama el bar en el barrio sésamo había habían dos tipos que quieran compas compas habitación uno uno que tiene así como una mega ceja aquí ceja 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 una ceja 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 o sea vale ya tiene prácticamente el mismo cono no sé a ver si se puede mostrar la imagen dejarla por aquí ahí ojalá que se pueda ver pero o sea está genial ese pelo o sea en verdad que en el capítulo se ha cambiado el peinado para el ritual este y la verdad que está mucho más guapo así esa me gusta o sea el pelo este está 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 original está está genial pero pero suelto eso no es rivales yo siempre a favor siempre del pelo suelto cola de caballo las coletas y eso así que nada muy buen capítulo este capítulo está muy bueno no ha habido no ha habido forma posible de que de que me queje o de que lo compare con otra cosa es un capítulo bastante redondo y eso es bueno así que nada más muchas gracias por haber visto mi bueno haberme escuchado ha visto mi review resumen del capítulo vino en la próxima a cuidarse adiós